Buenos días, seguidores de mi alma, ya tenía ganas de volver a encarrilar. Y hoy estoy contenta porque el periódico de Asturias, la Nueva España, ayer, me sacaron ahí. En la prensa. La prensa. La abuela Fempi tira la receta. Ahí. Entonces, y aparte, Maripaz hoy, me dio de chapa, pintura, tal cual, y sonotones, que ya me retumba la voz, que es que estoy en la mina. Que hay una bóveda, hay una bóveda que te retumba. Sí. En la mina, nunca entraste, ¿no? No. Ah, la mina de la encarna. Allí entraba yo a robar el carbón que guardaban los mineros para ir de noche por ello. Y cuando llegaban, tenían el sitio. Detrás de los travieses, allí, de lo bueno. Y yo vendía a los vecines, a una peseta, el cestín. Yo iba para allá, me iba cerca, a los felechosos, y venga para allá. A mí tenidme masacrar, nada más que me vin por allí. Otros, se juntaban paliando lo que tiraban a la escombrera, pues sacaban carbón mezclado entre esos paellos. Ah. Y yo veía a los desde la castañana aquella, yo como era tan ruido. Mirando, mirando y cavaban un pozuco, echaban ahí el carbón y luego tapabanlo. Allá voy yo, como los de supervivientes, compañera, raca, raca. ¿Y dónde lo metías para llevarlo? Yo nunca, nada. Yo luego subía en el cesto, que ponía, agarraba el cesto ese donde está, aquí, la cabeza. En la cabeza. Tiquití. Y yo subía los pa allá cerca, donde vivía, y volvía por otro. Cóime. ¿Por eso será que tienes el cuello tan duro? No, el cuello y la columna. Lo que yo cargué en la cabeza me la cuenta bien. Claro. Ni un hueso, ni un hueso me duele, compañeros. Hasta estos huesos que salen aquí, que dicen, madre, ¿y es la...? La atrosis. Sí, la atrosis. No, no, a mí no me duele nada. Tiene que rejejar la carne, el hueso y sal. Y bueno, eso es una parte de la mi infancia, que nos viene a la memoria. De la mina, yo hacíamos fechorís allí, a Punta Parra. Mandaban unos en una cosuca con ruedas, por la vía, los guajes, empujaban y... ¿En la vagoneta era? Sí, en el vagón. Pero el vagón era solo los ruedas y la tabla. Ah. Y la última vez, tiramos, había un plano, plano Y, que bajaron el carbón y subían y tal. Y por ahí abajo, empujemos esa cosa, sin cable, sin hostias, bajó. Mi madre. Bueno, yo era terrible. A mí los guajes tenían el pánico, con los ruedas. Y nada, y ahora entonces, vamos a empezar a lo nuestro, que llegue a cocinar. Muy bien. Vale, hoy vamos a hacer un plato, que hay alguna seguidora que me dice que cómo es la patata panadera. Sí, una cosa tan sencilla, y no paran de preguntar que cómo es la patata panadera. Pues la patata panadera, y es la patata panadera. Así, ese tipo. Así, así, redondita, un poco gorda. Luego, la freímos. Yo hoy voy a freírla completa. Otras veces se fría un golpe de fritura y se pone en el pescado, para meter al horno, para que se haga. Hoy voy a hacerla un poco, que tenga un poco sabor, en salsa verde. Vale, y es muy sencilla, y pueden usarla para luego acompañar. Para pechuga de pollo, con las patatinas, con la salsa verde, diferente a lo otro. Y yo hoy tengo aquí, bonito, de la última vez que lo compré, que era mucho, hice rollo, lo congelé, ya hecho, y hoy lo saqué ayer en la nevera, y para hoy tengo el bonitín en rollo, con las patatinas panadera. Y mira, el rollo tengo que darles la receta un día, porque está súper jugoso. Sí, la piden también, pero todavía no tenemos bonito. Y ahora ya hay bonito de aquí, porque yo quiero consumir lo que pesquen ahí en Avilés, en la Rula, todo por ahí bonito, del norte, y a comprarlo para aquí. No quiero de eso, que bien, aturias, hay que potenciar. Bueno, pues otro día, el rollo de bonito, ya... Sí, hoy lo saqué del congelador, eh. Eso. Pero ya os doy la receta, porque me dicen que ese rollo, ya como en el salmón, dices, que le sale jugosín, que antes que era seco, que no, tal. Además que pueden un día dedicarse a hacer rollos, y como tú hiciste, a congelarlos. Cuando coge un bonito grande, cuando te haga rato, y congélilo ya, hecho. Hecho. Entonces, vamos a hacer la salsa verde, para que vean de qué va el tema. ¿Entiendes qué? ¡Hala! Hecho el ají, el perejil. Hoy mandóme un puñado de perejil bueno, la mi carnicera de García, que le hice un pedido, que hoy ya no lo pongo ahí, la compra, porque a la gente, a muchos les molesta. ¿Qué dices? No. No, alguna dijo, menuda compra, que es, que cuántos comen, que cuánta carne. No, 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 pero hubo mucha gente que puso, que les encantaba que les enseñases a comprar. Ya, pues hoy pedí un kilo de carne picada. Bueno, pues luego lo enseñamos. No, no, no. ¿Qué dices? Me parece que voy a dejar de lete en los comentarios. No, no, no. Quiero saberlo todo. Traje mucha fruta y mucha verdura, ¿eh? Bueno, pues ya... Pero espera, ahora... ¿Ahora qué hacemos? Acabar con la receta y luego ya yo os enseño esto, ¿vale? Vale. La carne está aquí. Aquí tenemos un poco de aceite, dos dientinos de ajo, perejil fresco, y ahora... Echamos un poco de harina y un poco de caldo, pero en este caso, como no hay caldo, he hecho agua. Muy bien. Vale. Harina, ¿te paso harina? No. Ya. Un poco de vino blanco. El agua. Y si me tiembla la mano, yo porque acabo de tomar un poco té. Y esto del tembleque, ya no es bien de familia. Porque mi madre, mi tía Enriqueta, mi abuela, no tenían enfermedad ninguna, nada más que el tembleque. No oye ninguna enfermedad, se oye que tiembla, es la edad y punto. Va, tiembla, que tiembre el mundo conmigo. Que aunque, aunque tiembre un poquito, un buen vino todavía me lo llevaría ahí mañana, que es el domingo. Bueno, me mandó la carnicera, un clorete, rioja, bienvenido sea, lo tomaremos a salud de él. Es y fresquín, ¿eh? Sí, 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 que estar en la nevera ahí, con pescado. Cuando haga el rollo de bonito, recién, y para que vean la vista, que... Que el bonito, aunque si lo congelen bien, yo lo congelé en un túper buen, no pierde nada. No pierde nada. Tiene aquí su caldín que le eché yo, esto le he hecho un poquitín de sal, un poquitín de sal, y ya está listo. Esto lo he hecho por encima de las patatas canaderas. Y luego, cuando estén hechas, las coloco aquí. Muy bien. Y lo caliento todo ahí en la plancha. Vale. Pues ahora, si quieres... Vamos a ir entonces, friendo las patatas. Sí, echaré... A ver, un puñadín de sal ahora, fino. Yo echo la sal antes de freírlas. Déjole hasta aquí un poco. Y vamos friendo la patata panadera. Estos son los que hacen también patatas a la importancia, que van rebozadas en harina y huevo. Sí. Y luego tal, pero hoy son patatas en salsa verde. Vamos a la freidora que está limpia. Y cuando te han fritas, ya las corto directamente. Si notáis un cambio de voz en la abuela Pepi, es porque mandó los sonotones... A tomar por culo. Directamente, porque digo, mamá, ¿no tienes voz? No, parecía que estaba en otro mundo. Digo, pues que te cortaron la... No, fuera aparatos. Tira pañalos aparatos. Debe de tener alguna... Y digo yo, no, esa no eres tú. Parecía que en vez de ponerlos en los oídos que te los pusieron en la garganta. No, no, vaya rara que me encontraba. Y yo te notaba que no te oía la voz, o sea, digo yo, no te estoy notando tu voz normal. Pues la mi voz normal y esa. La que dije que mandaba a tomar por ahí el... Los aparatos. Perdón, porque me ven ñinos. Bueno, anda, pero así uno de vez en cuando... Vamos a ver si cojo un aparato que haga pi... Y cuando grabe... Parar. No, no. Anúlalo. Que salga una campana. Y anula ese... Ah, no, me graba la... Eso. Este mundo. Que suene pi y ya está. Este, como antes cuando veíamos una película y poniendo unos rombos. Eso. Rombo allí en la tele en blanco y negro. O puedo poner vídeo de la abuela Pepi XX. No, no. Solo para mayores. No, no, no. Los niños también ellos... Hombre, no. Dicen los de 10, 12 años. Bueno, mamá. Ahora, tengo ahí unos niños que ayer hice una tortilla. Pa' esta niña, pa'l papá y la mamá. Y Noa te envió un mensaje. Y Noa luego me huele a Pepi, que rica la tortilla de patata y la leche frita. Y le dijo a su mamá, esta tortilla no la hiciste tú, porque está jugosa y no le echó mayonesa. Pero a la de abuela Pepi no le echó mayonesa. Noa, cariño mío. A ver, la patata ya está blandita. Sí. La echamos en la salsa verde. Y le damos aquí un poquitín de... Le damos aquí un toque de... ¿Se pueden tapar un poquitín para que cojan el sabor de la salsa? Sí. Sí. Está bien. ¿A la salsa le echaste un poco de sal? Sí, señorita. Y todos ahora... Mira, ya estamos ahí. Sí, las tapamos unos minutinos. Banda. Mirad, en fin, de la patata panadera en salsa verde, con perejil fresquito. Esto se puede acompañar con unas pechuguinas de pollo, un pescado, lo que quieran. Bueno, echámoslo ahí de adorno y andando yo hoy voy a compartirlo con bonita. Muy bien. Un besín a todo el mundo. Si esto llega a subir, y amén. Y amén, amén. A salir aquí en Asturias ya nos dieron un vía libre para el ganado. Que salga el ganado. A partir del lunes, ¿no? El lunes. A partir del lunes se puede... Hoy es sábado y el lunes ya pueden los novios saber a las novias. Las nietas a los abuelos. Y el que no... Y tú puedes salir si quieres, coger el coche e ir a ver a los amigos tuyos de Lugones. O a los de la galería de Carrefour. A dónde, porque no abren... Sí, sí. Va a abrir la galería. Yo a la galería voy al cafetín a tomar el café. A partir del 21, me parece que ya, de este mes... Pero ya no estoy bien. Ah, y para la otra fase. No, estoy bien. O para la otra. Bueno. Todavía no hay plan de ir a alternar. Y para el que te ha deseo de correr, que corra. ¡Hala! Muy bien. Un besín a todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!